Hoy es un día muy importante en mi vida que he esperado con mucha ilusión. Desde muy pequeña he visto el cariño y la emoción con que mis padres, sus majestades los reyes, vienen cada año al Principado para presidir esta ceremonia y vivir todo lo que sucede en esta tierra durante los días de nuestros premios. Mis padres siempre nos han hablado, a mi hermana, la infanta Sofía y a mí, de Asturias, de su cultura, historia y tradiciones, también de su naturaleza, pero sobre todo nos han enseñado a querer y admirar a los asturianos. Asturias es también la tierra de mi madre, la reina, y yo llevo sangre asturiana. Es además la tierra que da nombre al título que ostento, como heredera de la corona, al igual que hizo mi padre, el rey, durante tantos años. Y yo lo hago ahora con responsabilidad, me siento muy honrada con ello. Es un título que me compromete con la entrega y el esfuerzo de servir a España y a todos los españoles. En mi casa, las palabras España y Asturias siempre están unidas con la misma fuerza con la que las ha unido la historia. Y claro, quiero felicitar a los premiados, los protagonistas de este acto. Gracias por venir. Es un honor haberte aquí. Me gustaría dar gracias también a mi abuela, la reina Sofía. Ella sabe lo importante que para mí es su presencia en esta ceremonia, que significa tanto para Asturias y para toda España. Gracias también a todos los que habéis querido acompañarnos y a los que apoyáis y ayudáis siempre a la Fundación. Este momento será inolvidable para mí. Como dijo mi padre, a mi edad y aquí mismo, es un día que llevaré siempre en lo más profundo de mi corazón. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.